Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando, sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oye al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.